Te compartimos dos herramientas para poder identificar videos antiguos o sacados de contexto sobre la COVID-19. El sitio web YouTube DadWeaver de Amnistía Internacional permite conocer la fecha en que fue publicado el video, copiando el enlace o URL. Te dará una selección de imágenes o fotogramas para poder realizar la búsqueda en inversa. Invit es una extensión de Chrome que te permite subir un video o colocar un enlace. Te brindará cuadros de imágenes en miniatura con las que podrás rastrearlas en los motores de búsqueda inversa de tu preferencia. Aprende a informarte sobre la COVID-19.